¿Cómo ser un gran speaker? Hoy, señoras y señores, ¿quién quiere aprender a ser un gran speaker? Una persona que capte la atención, que impacte las audiencias y que verdaderamente pueda comunicarse enfrente de millones y millones de personas. De eso vamos a estar hablando en esta noche, cómo tú puedes ser un gran speaker. ¿Para qué sirve la comunicación? Pues creo que está de más mencionar el que ser buenos comunicadores nos puede conseguir cualquier cosa que deseamos en la vida. Básicamente, la comunicación es la manera en la cual nosotros pedimos que las cosas vengan a nuestra vida. Si nosotros no le solicitamos a alguien que nos dé dinero a cambio de un producto, por ejemplo, no nos va a dar nunca su producto. Si nosotros no impactamos a una persona, no vamos a lograr que quiera estar con nosotros, que quiera trabajar con nosotros. Básicamente, no vamos a lograr nada. Por eso es que es tan importante ser buenos comunicadores, ser buenos speakers, ser unas personas que impactan a otros. Señoras y señores, ¿quién quiere ser un gran speaker? Presta toda tu atención a la transmisión de hoy, por favor, porque son las últimas transmisiones 100% en vivo. El Club de la Mente lo vamos a hacer con algo totalmente diferente, algo totalmente nuevo, a partir del episodio 630. Así que prepárense, señores y señores, a partir del episodio 630, grandes sorpresas se vienen para el Club de la Mente. Algo más preparado, algo más divertido, algo más impactante y poderoso para ti. Para que llegues a más y más personas y para que realmente el Club de la Mente sea de gran utilidad para muchos de ustedes. Veamos entonces, ¿cuáles son las leyes para ser un gran speaker? Primero que nada, que te importe la audiencia, que te importe muchísimo la gente a la cual estás llegando. No puedes ser un buen speaker e impactar a millones si no te interesan los demás, si no te interesa el público al cual estás llegando. Es muy, muy importante llegar a tu audiencia con realmente el deseo de impactarlos. La gente nota cuando no te interesa, la gente nota cuando haces las cosas solo por hacerlas, solo porque te toca hacerlas. Cuando realmente tú tienes en el corazón una gran, gran visión por ayudar a que otras personas levanten la cabeza y digan, yo quiero ser mejor, entonces en ese momento vas a poder ser un gran speaker. Cuando tú buscas impactar a la audiencia y no nada más verte bien y que todos se aplaudan. No, cuando tú realmente buscas impactar a la audiencia, en ese momento es en el que tienes tremendos resultados. Por ahí está preguntando qué episodio vamos, es el episodio 625, el presentador excepcional. El presentador excepcional, episodio 25, libro de Timothy Kegel. Ese es el libro. ¿Qué te importe la audiencia? Primer tema. Que sí te importe, ¿no? ¿Qué te importe? Número 2. Ley número 2 para ser un gran speaker. Y algunos me podrán debatir esto, pero a mí me encanta. Ser el número 1 en el tema. Que seas el número 1, que seas un súper profesional en el tema del cual vas a hablar, del cual te vas a dirigir. Definitivamente tú puedes jugar con las palabras, jugar con la manera de expresar cuando realmente conoces el tema del cual estás hablando. Así que definitivamente vas a necesitar ser el número 1 en el tema. Ser tremendamente profesional en lo cual estás hablando y a lo cual te estás dirigiendo. Bueno, yo en muchas ocasiones he sido tentado a leer libros, por ejemplo. Hemos leído libros que ustedes saben de filosofía, de psiquiatría, de psicología. Pero en ese caso yo siempre digo, bueno, el experto es este, el experto es este, el experto es este. Cuando yo hablo de negocios en internet, pues bueno, yo soy el experto en ese caso. Porque yo soy el que conoce sobre estos temas, el que está todo el día en el tema de ventas, en el tema de negocios, en el tema de marketing. Todo el día, todas las noches de hace 10 años estoy en ese negocio. En ese caso yo puedo hacer referencia a la experiencia que tengo. Cuando estoy leyendo sobre otros temas, los cuales no son mi dedicación principal, yo cito a quienes son las personas de quienes he aprendido. Pero definitivamente debe ser el número 1 en el mundo en el tema. Tercer secreto para ser un gran speaker. Que hables como el número 1 del mundo. Y con hablar como el número 1 del mundo, no me refiero a los secretos de dicción ni nada de eso, sino me refiero a hablar con pasión y energía. Que hables como el número 1 del mundo que de verdad no haya otra persona que hable con más pasión y más energía que tú. Si te vas a dirigir a otros, ojalá sea con pasión y con energía. Si no, no sirve para nada. Hola, buenas tardes. Hoy les voy a hablar de esto. ¿Me entiendes? Definitivamente necesitas una tremenda pasión, una tremenda energía para comunicar. Cuando tú estás comunicando enfrente de millones de personas, enfrente de miles de personas, enfrente de dos o tres personas, y tú no hablas con pasión, ¿quién quiere seguir a alguien que no está totalmente determinado, con confianza en lo que está diciendo, y con pasión en el momento de transmitir una idea? Esos somos los seres humanos. Somos pasión, somos energía, somos entrega, somos dedicación. Somos todas estas cosas. Y si tú transmites las cosas de mala manera, pues definitivamente nadie va a querer seguirte. Tercero, más bien cuarto secreto, la práctica hace al maestro. Un gran comunicador está hecho de pura práctica, de hablar, de confundirse, de equivocarse, de tratar de hacer las cosas bien y que no les salgan, de cometer errores, de ponerse nervioso. De eso está hecho el gran comunicador. Por lo tanto, la práctica hace al maestro. Quieres ser un super speaker, vas a necesitar tener mucha, 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 mucha práctica. 10 veces, 20 veces, 30 veces, 40, 100, 200, 500, 1000. En mi caso, por ejemplo, llevo 625 transmisiones de Club Realmente, más 75 transmisiones que hice de marketing, algo de marketing, no recuerdo, ahorita no se llama eso. Más Sales Brain, que fue otro programa, más The Rich Club. Estás hablando de que en mi canal hay 1710 videos. Quieres ser un gran speaker, haz 1710 veces las cosas, 2000 veces, 5000 veces. Entonces, acuérdate de la ley de las 10,000 horas que dicen por ahí. Si tú tienes 10 horas practicadas, pues bueno, eres un amateur. Si tú tienes 100 horas practicadas, te sale bien. Si tú tienes 1,000 horas practicadas, eres un profesional. Y si tú tienes 10,000 horas practicadas, eres una persona como el 1% del mundo. Quieres ser el 1% del mundo, practica 10,000 horas algo o 10,000 veces algo. Definitivamente es muy importante la práctica, haz el maestro. Siguiente consejo, que tengas todo súper preparado y seas profesional. Con profesional no me refiero a ser serio y a hablar así. No, no, con profesional me refiero a que seas una persona tremendamente dedicada a encontrar la mejor manera de hacer algo. Una persona tremendamente dedicada a encontrar la mejor manera de hacer algo. Nunca hacer las cosas a medias. Eso es ser un profesional. Nunca hacer las cosas a medias. ¿Sí? Otro gran secreto entonces para ser un buen speaker es nunca hacer las cosas a medias y ser un tremendo profesional en lo que haces. Y el último consejo para ser un buen, buen, gran speaker es la naturalidad y autenticidad. Sí, también se trata de no ser exagerado, por ejemplo, o más que exagerado, no ser falso al momento de comunicar tus ideas. La gente nota cuando estás siendo falso. La gente nota cuando estás siendo real. La gente nota cuando estás haciendo algo por agradar a la gente. Y la gente nota cuando estás haciendo algo porque los quieres mucho, porque los quieres apoyar, porque les quieres enviar un mensaje. Estos son los grandes secretos para ser un buen speaker. Te los voy a repetir rápidamente. Que te importe muchísimo la audiencia. Preocúpate por ser el mejor transmisor de la información. Que seas el número uno del mundo en el tema. Ser tremendamente profesional de eso. Que hables como el número uno del mundo. Compasión, energía y entrega. La práctica hace al maestro. Por supuesto, a alguien que no practica, se le nota. Que tengas un todo súper preparado y que seas profesional y que no dejes nada a medias. Y el último, naturalidad y autenticidad. Ser como tú eres. Leyes, secretos, técnicas para ser súper profesional. Para ser un gran speaker. ¿Qué les pareció este episodio? Déjenme sus comentarios para saber. Dale, compartir para que veamos a más personas. Y les aviso que solo nos quedan cuatro transmisiones más en este estilo. Después de eso, tenemos una gran sorpresa para el Club de la Mente. Vamos a hacer un refresco, un cambio importante. Que te va a gustar muchísimo. Que te va a encantar. Que te va a volar la cabeza, verdaderamente. Eso es todo por este episodio. El Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días de un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo, señores y señores. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!